Almejas a la marinera, a.k.a. Galician Style Clams, with Mario Jose. Y después pongo aceite de oliva, ajo y cebolla. Lo dejo pochar un poquito, como 3-4 minutos, dependiendo un poquito de la velocidad del fuego. Un par de cucharadas de harina. Cocina un minuto o dos todo junto para que no se parina la salsa. Le añado 3-4 cucharadas de salsa de tomate mejor casera. Y un vasito de vino, en este caso de vino albariño. Y la recomendación es tomar siempre el mismo vino como el que hacen las almejas, luego beberlo a la hora de comer. Dejo evaporar el vino, 3 minutitos a fuego fuerte, por ejemplo. Y una vez que está evaporado, bajo el fuego, hasta que está bastante, ya más tibio para añadir el pimentón, que no se quede. Y un poquito de azofrago. En ese momento paso las almejas a la salsa. Y le añado un poquito del agua de cocer las almejas. Cierro, 5 minutos. Preparado. En todas las fiestas que hay, de los pueblos, de las ciudades, en las primeras comuniones, siempre hay almejas. Almejas a la marinera. Hola, yo soy María José, de la Boreli Candela. Y estas son las almejas que hemos preparado con mucho amor. Mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho. Es increíble. We just did a fantastic recipe, a fantastic cook. So pretty nice. De hecho con amor es algo que te gusta mucho preparar. Con cariño, con cuidado. Yo creo que es así, hecho con amor. Es algo que te gusta hacer. O vivir en vivo, qué bonito es. O vivir en vivo, qué bonito es. Altar de parranda, eh.